Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a All Gamers Talk, quinto programa de la primera temporada, quinto programa como la Playstation 5, que ya conocemos su diseño por lo menos, gracias a un evento que la gente de Sony nos ofreció este jueves, el cancelado, el retrasado evento que supuestamente teníamos la semana pasada, bueno pues ha pasado a esta, como ya predije en su día, y poco más, conocemos juegos de Play 5, pero lo más importante, conocemos ya cómo es estéticamente la consola. Primero te voy a saludar, hola Pedro, ¿qué tal? Hola Dani, hola gente, qué bien llevado el quinto programa. Sí, sí, quinto programa, Playstation 5, es que estaba hecho, o sea, se retrasó para que cuadrara con nuestro programa, pero de todas todas, estoy seguro. A ver, ¿por qué quieres empezar? Si es que no sé si empezar a hacer programa cronológicamente, es decir, primero juegos y luego terminar hablando del diseño, o ya soltamos lo del diseño y lo quitamos ya de encima. A priori, creo que tendríamos que mirar un minuto el evento en general, independientemente de, han enseñado más o menos juegos que me gusten, tengo que decir que he quedado muy contento con el evento. ¿Por qué? Porque es un tipo de evento, o una forma de enseñar, pues eso, juegos o contenido, que hacía bastantes años, fíjate, con los State of Play pequeñitos que ha habido, pero bueno, hacía bastantes años, o muchos meses, que en mi opinión se le estaba pidiendo a Sony. Algo así, bien presentado, una buena traca de juegos como tal, tú estarás encantado, hay mucha nueva IP. Sí, sí, sí. La forma de enseñarlo me ha parecido muy, muy, muy medida. No sé si esto es exactamente el evento que íbamos a tener el día 4, porque para el 4 insistieron mucho en que no iba a haber consola, que era solo juegos. Me llamó la atención cuando lo cambiaron al 11, que ya no mencionaban ese tema, y antes insistían un montón, entonces a lo mejor esa semana que retrasaron por el motivo del racismo, dijeron, oye, aprovechamos y lo mezclamos. Los intermedios entre juegos, aparte de salir algún desarrollador hablando, pero muy bien, en ninguno estuvo más de un minuto, era muy llevadero. Había mucha... había hasta la interfaz, que yo creo que va a ser la interfaz de la Play 5, del pulsa el botón de PlayStation, eso me gustó mucho. Fíjate, fíjate yo diciendo esto, que me gusta, y me gusta mucho que se están centrando en buscar una imagen, porque se quejó mucha gente, nos quejamos muchos, de el famoso logo de PS5, ¿verdad? Que era lo mismo, con el 5. Y de esto no veo hablar a la gente. Se están centrando mucho en la imagen del triángulo, la X o la cruz, como dicen ellos, el cuadrado y el círculo. Insistieron mucho, hace menos de un año, en el tema de la X, la cruz, la cruz, la cruz. Si te das cuenta, todo el evento fueron diferentes formas de enseñarte esos iconos, y aunque esos iconos siempre han sido imagen de Sony, para nada lo han explotado hasta ahora. Y aquí era todo el rato, formas y formas, de mostrarte estos cuatro iconos, que al fin y al cabo son su imagen. Me gustó bastante, estaba muy medida, muy cuidada. Entonces, en general, independientemente de qué juegos han enseñado, la consola, nos guste más o menos, que le hayan enseñado que no. El evento como tal, en mi opinión, chapó. Estoy muy contento. Para mí, ha sido el evento del E3, que por otro lado, el evento del E3 que decían que no iban a ir al E3, que no tenían mucho para enseñar. Sí, 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 manda huevos. Yo no les voy a menospreciar por ello. Sony es lo que es, sabe muy bien lo que tiene, y se sabe que puede dar un buen producto, pero son unos mentirosos. O sea, yo no les puedo creer. Porque eso de que no tienen nada para mostrar es mentira. Pero bueno, entonces, no querían ir al E3 porque no querían. Porque ya creo que Sony no confía en el E3. Eso es. Entonces, independientemente, si para que nos den este producto no tienen que basarse en el E3, pues mira, pues que no se basen en el E3. ¿Qué quieres que te diga? O sea, creo que si este evento, de una manera un poco diferente, evidentemente porque no es todo digital, si hubiese hecho un escenario con gente, con público, que esto también lo escucho en algún vídeo, en mi opinión ganaría el haber gente reaccionando en directo, quitando las que se vuelven súper locas de todos los años, ¿no? Pero la reacción de la gente yo creo que para estos eventos ayuda. Pero si Sony se siente más cómodo así, pues mira, el resultado ahora mismo, para mí, un éxito. Para mí, ¿eh? Como consumidor. Sí, yo creo que Sony no es que no se siente más cómoda así. Yo creo que la presentación del jueves, en circunstancias normales, iba a haber sido con público un evento aparte de ellos. Creo que las circunstancias han hecho que fuera digital. Pero al no englobarse dentro del State of Play, me da que pensar que esto, si no hubiera habido el coronavirus, si no hubiera habido todo esto, este evento hubiera sido con público e incluso la consola se hubiera sido mostrada incluso en formato físico. O sea, la hubieran tenido ahí para enseñar. Pues ya sabes que en sus eventos incluso los propios son muy... se dejan llevar mucho por los sofás. Los sofáses. Esto ha sido un beneficio hacia nosotros, a lo mejor. O que hubiera sido eso, como esos pequeños cachitos de gente hablando que ha habido en el evento. Sí, me ha parecido muy bien medido. Sí, sí, sí. O sea, ha sido lo justo y necesario. Y eso, juego tras juego tras juego. Muy conferencia de Microsoft Tele3. Sí, exactamente. A ver, a mí el evento, a ver, sobre el papel y teóricamente simplemente es perfecto. O sea, bien de ritmo, con ese one more thing al final enseñando la PlayStation. En contenido a mí me ha dejado un poco, no sé, poca fecha, poco juego de salida para PlayStation. Eso estaba claro. A la que enseñaron tres juegos. Y que ya sabemos por qué esto lo están haciendo todos. O sea, creo que no es criticable en el aspecto de que no solo... Bueno, todos, no. Y ya no solo compañías principales. Es todo. Con esto del coronavirus ha habido muchos juegos que están en el aire sus fechas. Ya bueno, pero me refiero a que, por ejemplo, de Microsoft sabemos que de salida tenemos el Hellblade y el Halo. ¿El Hellblade está confirmado de salida? Holiday 20... Sí, Holiday 20-20. El Halo seguro, pero bueno, el Halo sí va a... Tanto Halo como el Hellblade ya están. O sea, ya son dos juegos medianamente importantes. Halo, súper importante para Microsoft de salida en la consola. Aquí solo conocemos, que luego hablaremos ya de juegos propiamente dicho, aquí solo conocemos esa especie de expansión, que todavía no tenemos muy claro lo que es, del Spider-Man. El Spider-Man. Vamos a... Vamos, yo creo que la forma correcta, porque esto... Hay un problema con Sony y eso aquí no lo ha conseguido solucionar, ¿eh? Ojo, y a lo mejor es que ellos lo quieren así. Y es que su forma de informar es muy ambigua. Claro, pero es que no puede ser ambigua el año que va a salir tu consola. Pero siempre lo es. Sí, pero... Vete a decírselo a ellos, te van a decir que les da igual. Es su forma de expresarse. Entonces, ha habido muchos comunicados. Uno que te he mandado yo, creo que ha sido esta mañana o ayer. Independientemente de lo que dijera Sony, con lo que pone por ahí. Uy, he dicho Sony, lo que dijo Sony. Insomniac ha dicho que no es un remaster del 1. Ya, 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 pero aún así... También ha dicho que no es una segunda parte. Claro, claro, claro. Por eso, por eso. O sea, no es... Fíjate. Es un poco una expansión como la de Horizon o como la de Uncharted. Es eso, es una expansión. Como he leído por ahí... No, Horizon era un DLC, no una expansión. Pero se puede jugar sin el juego, creo. Tengo entendido, ¿eh? No. Ah, vale, vale. Entonces, no. Pero es, como he leído por ahí... Es a lo que tú vas, es que me ha hecho mucha gracia la frase. Es una gracia de expansión independiente. Me parece muy buena esa definición. Se hizo con... ¿Quiénes son los del Infamous? ¿Son también Insomniac? No, me lío mucho. No, Infamous no es los de Sucker Punch. Sucker Punch. Claro, los del Tsushima. Los del Tsushima, eso es. Esos sacaron una expansión del Infamous Second Son, del primer juego de PlayStation 4, bueno, suyo, de los primeros que salieron para la consola de exclusivos. Sacaron una expansión que fue independiente. Se vendía aparte. Entonces, esto es un poco... Yo creo que... Eh... Si queríamos tener, o el pro de tener, un juego nuevo de Spider-Man. De este nuevo Spider-Man. En Play 5 de salida. Creo que es lo mejor que podría haber pasado. Eh... Intentar dar el paso, que estará un poco a medio medio, ¿no? Para PlayStation 5. Aprovechar lo que han podido que llevaran un año con la máquina. Y no aplicarle lo que es un desarrollo triple A que te lleva, pues, tres o cuatro años. Y dar un, pues eso, una medio expansión. Pero no medio expansión por decir, cojo el juego viejo y le meto un DLC. No. Una especie... Llamémoslo de motécnica grande. Será un juego que durará diez horas o doce. En vez de veintipico que dura el original. La campaña sin extras, quiero decir. Que es largo, ¿eh? Eh... Y estarán trabajando y se habrán basado en él para comunicar con el famoso 2. Yo te dije hace dos programas, creo. Eh... Que si se anunciaban un Spider-Man. Me parecería muy raro porque o no sería un Spider-Man 2. O sería un producto con muy mala calidad porque solo han tenido dos años. Y luego lo que llevasen. Entonces, para mí, eh... Asumiendo el pro de tener un nuevo Spider-Man para la Play 5 y más de salida. Eh... Hay que asumir algún contra. Y creo que la mejor contra que podríamos tener es esto. Que no sea un juego... Llamémoslo completo. Pero no es completo. Un numerado. ¿Sabes? Entonces, de lo malo malo, si de verdad es esto. Eh... Creo que no es una contra. Creo que es un pro dentro que cabe. Ahora, si va a salir a 59,99. Eh... Entonces, igual es un contra. Pero igual es un juego que te sale a 29,90. O a 39,90. O es un juego que fácil te vendan en un bundle por 30 euros más con la consola. Creo que es un muy buen producto para empezar a probar la consola. Y, evidentemente, con un juego que sabes que lo cuidan, que lo miman, que no lo han hecho simplemente por vender. Porque les ha funcionado muy bien el Spider-Man porque lo han mimado mucho de cero. Entonces, eh... Siendo un poco positivo, viéndolo así. Creo que tienen muchos más pros que contras. Sí, pero, a ver, yo me pongo en la piel de un fan de Spider-Man que le daba igual la Play 5. Y ahora, joder, ahora se tiene que comprar la Play 5 para jugar a una expansión que ni siquiera es un juego entero de Spider-Man. Hombre, eh... Un fan de Spider-Man, si quisiera un juego, un Spider-Man 2 o una evolución de Spider-Man, eh... En dos años no iba a tener el juego. Y si lo tiene ahora, eh... Es lo que hay. Insomniac pertenece a Sony. Sí, está claro. Sí, 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 pero... Lo compró ya. Pero no puede ser... No sé, es que es un juego pequeño de Spider-Man que no es ni siquiera intergeneracional porque, según han dicho, solo es exclusivo de PlayStation 5. No sé, no sé. Ya al muchacho o muchacha que le gusta Spider-Man y se compró el juego de Spider-Man... Se tiene que comprar la consola. Se tiene que comprar la consola más esta expansión. Es la imagen de Sony. Es la imagen de Sony. Ya nos lo esperábamos. Y además hay una vez, que no recuerdo quién, en el evento, lo dice. Buscan avanzar y buscan avanzar a la siguiente generación. Así de claro. A mí esa frase me llegó. Se busca avanzar a la siguiente generación. Esto es en el momento que pisa en la nueva... Pa'lante. El infamous Econzone, este que te digo, salió... No recuerdo la fecha, pero no había pasado un año de la salida de la Play 4. O por ahí. No salió para la Play 3. Era un juego exclusivo de la 4. El NAC no te salió para la 3. Bueno, el equivalente al NAC es el Astro Playroom, que ha salido, que lo han anunciado también, que es el Astro Bot, gratuito, para enseñarte... Sí, bueno, el NAC era un juego de 60 euros. Ya, bueno, pero es para el NAC... De equivalente nada, de equivalente no tiene nada eso. Sí, la forma de presentarse, porque el NAC fue presentado para enseñaros las bondades de Play 4. Bueno, me parece estupendo, pero el NAC era un juego independiente de 60 pavos. Sí, pero en este caso... Y así se criticó después. Aquí en este caso, el Astro Playroom, que es el juego que es gratuito y que sirve para explotar las funciones de DualSense. Todas esas cosas hápticas y todo eso se va a explotar con este juego. O sea, es como una demo para que tú sepas el mando que has comprado. Aquí a mí me dio un pequeño batacazo, porque me esperaba que ahí se metiesen con la realidad virtual. Que se ha hablado mucho de, claro, máquina nueva, a ver a dónde evoluciona, porque la realidad virtual de Play 4 se les ha quedado un pelín justito con todo lo que aspirabas, ¿no? Dices, máquina nueva. Y yo esperaba que, bueno, pues igual, aunque no te enseñen la consola, que en ese momento no habían enseñado consola, te hablan algo, ¿no? De realidad virtual. Te sacan el Astro Bot y dices, bueno, pues la realidad virtual. Y no lo mencionaron. Eso es más cosa mía, ¿eh? Me quedé diciendo. Se nos juntan muchos frentes aquí, porque ya es que ya, ahora toca hablar de la consola. Entonces, porque tú dices que no hay nada de la realidad virtual, yo digo que podría ser, porque la consola, aparte de... Han enseñado los complementos, exactamente, sí. Claro, aparte del mando, del cargador del mando, de los auriculares, han anunciado la PlayStation Cámara. ¿Qué utilidad hay, aparte de para la VR a día de hoy, para utilizar una PlayStation Cámara? Bueno, supongo que retransmitir en Twitch. Claro, es que tú piensas que han metido... ¿No era aquí donde cambiaron el botón ser por el retransmitir, ¿no? Sí, algo así. No sé cómo se llama exactamente, pero sí, algo de eso. Sí, por eso he dicho de ser retransmitir. Tenía un nombre y no me acuerdo para nada. Ahora, el nombre antiguo era ser. Era ser, ese seguro. Ahora, el nombre nuevo, no recuerdo cuál es, pero tenía otro nombre. O simplemente otro dibujo en el mando. Orientado a este tema, ¿no? Del retransmitir más que compartir, del... Sí, 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 sí. Entonces, la cámara puede ser 100% orientada al tema streaming. No sé, tampoco me quiero aventurar mucho a hablar de realidad virtual, ¿eh? Pero bueno, que me lo esperaba. Cuando, sobre todo, vi el Astro Bot, dije, mira, pues nos van a decir que eso, que siguen trabajando en ello, ¿no? Que la evolución de la tecnología para la consola también han ido a aplicarla a su VR particular. La Sony, cuando algo no vende como quiere, lo manda a tomar por culo. Eso está clarísimo. Ya, ya lo veo ya. Y eso que tienen dos versiones, pero bueno. En fin, hay muchas más cosas de que hablar que de VR. Bueno, vamos al lío, vamos a hablar de la consola. Y luego ya hablamos de juegos. Venga, de la consola. La consola. ¿Qué te ha parecido? A priori, lo primero que voy a decir antes de decir lo que me ha parecido es que creo y estarás de acuerdo conmigo en que la consola se ha diseñado la All Digital y luego se ha hecho la versión con el Blu-ray. Sí, 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 sí. Pero clarísimo, clarísimo. Ya no es por bonito o feo, eso me da igual. Es simétrica y la otra no. No, 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 está claro. Creo que Sony, esto ya es aventurarse y no tengo ni puta idea, pero creo que Sony tenía pensado trasladar la nueva generación a simplemente el hecho de videojuegos digitales. Sí, sí. O sea, olvidarse de los lectores y de las mandangas y lanzarse directamente al mercado digital. No se han atrevido, por lo tanto nos han metido un lector casi casi con calzador en lo que estéticamente se refiere en la consola. Yo creo que se basaron en, bueno, pues en estudio de mercado de lo que vendería, por ejemplo, la Xbox One S, All Digital. Al final es el mejor, vamos, yo haría eso, es el mejor estudio de mercado que puedes hacer en los últimos 15 meses. La competencia ha sacado una consola igual que lo que tú planeas hacer. A ver qué tal funciona. Funciona regular, funciona solo si quieres gastar un poco menos, no en general. Bueno, pues de momento esta generación todavía, lo que tú dices, aguantamos, enganchamos el Blu-ray y sí, ya lo sé, queda feo y gusta menos. Pero viéndolo un poco con perspectiva, han acoplado, en mi opinión, por lo que se ve, que habría que verla por dentro, el Blu-ray en la parte en la que menos impacta de la consola. Y hablo a nivel técnico, no visual, que lo visual sabes que me da un poco igual, sino a nivel de calor. A nivel de calor y a nivel de lo que pueda ser la estructura. La primera vez que vi la consola dije, vale, estéticamente es lo que te dije y sigo pensando igual. Estéticamente a mí me gusta, la gente, mucha gente que no le gusta, sé que a ti no te gusta. No hablo de la de Blu-ray, me da igual cualquiera de las dos. No, 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 las dos, o sea, no me gustan ninguna. Estéticamente me gustan mucho más de lo que me esperaba, esperaba que no me gustasen nada, eh. Pero sí que dije en el momento que la vi, vaya mierda, ya estamos otra vez con el tema del calor, de tal. Luego la ponen de cerca y se ve que toda la parte que conecta lo del centro con los laterales blancos, tiene ranuras, así que todo eso es disipación. Sí, 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 sí. Lo cual me gustó muchísimo porque ahí, eso puede ser o muy bueno o muy malo. Lo muy malo significa que no han pensado una mierda. Si eso está, que no lo creo, eh, no lo creo. Si eso está así, eso quiere decir que eso es una estructura medida y probada. Y al estar por toda la estructura es fácil que la hayan estado midiendo buscando esa refrigeración. Por eso me ha gustado bastante y quedé conforme, ya no por lo visual, sino porque la veo más sólida pensando en la refrigeración de lo que me esperaba. Y aparte, el mando cada vez que le veo me gusta un poquito más. Me gusta, no visual, eh, vuelvo a no entrar en lo visual, vuelvo a entrar en que yo sé particularmente que me gusta más el de Xbox, habiéndole tenido la mano, que el de Play. Entonces yo busco mandos que tengan un poco ese cuerpo que es lo que he hecho en falta en un... Sí, 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 sí. A ver, en ergonomía está claro que es que por lo menos pinta mejor que el DualShock 4 o que cualquier DualShock. En ergonomía. Luego ya estéticamente es otra mandanga. Ya, estéticamente, es que la verdad es que estéticamente me importa tan... Suena mal, suena mal, pero... A mí no, a mí no, a mí no me importa porque es algo que se va a quedar puesto en el salón donde vienen visitas, donde viene gente y... A mí si me viene una visita y me dicen, jo, que fea es tu consola, le digo, pues vete a tomar por viento. Mira, por lo pronto desentonan una con la otra, la Xbox con la PlayStation 4. Hombre, igual también les interesa a ellos, eh. Ya, ya, sí, 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 sí. Pero ¿dónde guardas? Porque son dos bichos muy grandes, más la Play 5. Ya, yo la verdad es que tengo un hueco en el que dije, mira, aquí me va bien la Xbox, ¿no? Al lado de la tele. Ahora la esta también la podría poner ahí, pero las dos de pie ahí no me caben, porque encima, ojo, esta no han dado medidas, pero... Además hay muchos memes ahora mismo en Twitter. Esta es grande, eh. No hay medidas, pero sí que hay comparaciones a raíz del tamaño del lector, el tamaño del USB. Del DualSense. Comparaciones con otras consolas, y es bastante más grande... Bastante grande. Que la One X. No, no, que la One X no, que la PlayStation 4 Pro. Que la 4 Pro. Es más grande. Y que la One X sí que tiene medidas, si no me equivoco. No, la One X es igual que la One S, creo, en tamaño. A lo mejor un primer grande de la One X. Perdón, perdón, la One X, la Series X. No, Series X es un poco más grande que Series X, pero están por ahí, eh. O sea, no es... No, la Series X es un poco más bajita, creo. Lo que es, es más anchota, evidentemente. Evidentemente, sí. Creo que la Series X es de alta, como la One X de pie, solo que es cuatro veces más ancha, evidentemente. Ya, claro, puede ser, puede ser, sí, sí. Van por ahí, van por ahí los tiros. No tengo aquí la imagen esa que lleva circulando estos días, pero me sonaba más. Ojo, hay algún meme por ahí de que ponen la Play como mitad de una ciudad y es un edificio más y... Bueno, hoy he visto... Es que ese es el problema. Porque este rollo que han querido meter a PlayStation 5 de futurista pero mal, no me gusta. Es que lo del pero mal lo dices tú, a mí no me parece mal. Esto es el futurista de los años 80. Que no es futurista mal, que no, tío, a mí me gusta. A mí me gusta, a mí es una combinación de blanco y negro que me gusta. Y hay mucha gente que he leído por ahí que sí que le gusta, yo no sé por qué decís que no os gusta. Es que no me gusta. No sé qué queréis en una consola, macho. Algo estéticamente bonito que se aleje de... Yo quiero algo estéticamente funcional. También, pero lo que he dicho es una consola. Y sin el estéticamente, yo quiero algo que funcione bien. Es que dentro de lo que me podía esperar que para mí fuese aceptable, dentro de que funcione bien la consola... Es que encima es bonita, yo me la esperaba muchísimo más fea, me esperaba el sujeta a pizzas. Hostia, no, o sea, ya, bueno, sí, claro, por lo menos me han quitado la V, eso es verdad. Pero no me gusta por eso, porque es un rollo electrodoméstico raro. Es un rollo... No sé, no... Es que parece eso, un diseño de cómo te imaginas... Esto, a principios de los 2000, cómo te imaginas las consolas en 2020... Y te ponen esta, pero en vez de con la peana, levitando. Y es que te lo crees. Me parece mal, porque es un rollo como futurista, pero mal, porque es un futuro que no es real. O sea, me gusta la Xbox porque me recuerda a una torre. Esto me recuerda, pues, a una estufa, a un router, como os he dicho. Parece un Switch, sí. Sí, es que no, no, no me... Hay algo que me falla del diseño. Bueno, también, incluso, la falta de simetría a cuenta del lector también jode un poco la consola. Eso sí, tenerla de pie, es que es, no sé, es que es muy grande, es muy alta. No la puedes tumbar porque queda feísima también. No sé, no sé, no, no... Ya me temía lo peor cuando vimos el mando. Y se ha confirmado que no. Estos dos colores no me terminan de cuadrar. No sé. A ver, es que es algo que tienes que buscar estéticamente porque, ya digo, es que es algo que va a estar en tu salón y vas a estar viendo todo el puto día porque es grande y no la puedes guardar en un cajón como tengo mi Play 4. Esta la tienes que tener al lado de la tele. Y se puede confundir con la estufa. Bueno, confundir con la estufa... Hostia, en cuanto metas el Spiderman ahí y empieces a ver cómo eso calienta, te dicen las visitas bonitas, estufa. Bueno, a ver, yo sí que tengo esperanzas en que disipe bien. Pero bueno, vender no me lo han vendido. Pero me han convencido mucho más o me ha entrado más por los ojos. No es por los ojos sin leer nada más, sino lo que veo a nivel técnico sin poder probarla o sin que haya pruebas, de lo que me esperaba. A mí me lo han vendido obligatoriamente por el remake del Demon's Souls. Pues fíjate, el remake del Demon's Souls a mí es lo que más me llama de la consola y aún así es fácil que no caiga de salida si es lo único que me ofrece. Yo sí, en mi caso sí. Aunque ya te he dicho que estoy autoobligándome a que me guste el remake del Demon's Souls. Claro. Porque hay algo que no me termina de cuadrar. Se nota que falta Miyazaki ahí. Se nota que no es de Photoshop. Pero si no se ha visto nada todavía, hombre. No os dejéis llevar todavía. Que no se ha visto nada. Ya. Pero lo poco que se ha visto... El remake del Demon's Souls es el único juego y mira que se han enseñado una cantidad de juegos tremenda. El único... O sea, no el único, sino del que menos se ha visto. Ya, pero lo poco que se ha visto... Que no se ha visto nada. De lo poco que se ha visto... Que no se ha visto nada. No se ha visto nada, Dani. O sea, se ha visto una cinemática. Se ve a la legua que hay falta From Software. Sí, y es que me... Bueno, y en el Shadow of the Colossus te falta Fumito Ueda. Pero no jugué yo al original. Y la han alabado por todos lados. Y Fumito Ueda tiene una cantidad de seguidores de nicho que es mucho más cerrada que la de Miyazaki. Perfectamente. Estoy diciendo la impresión que me ha transmitido este tráiler. Y se ha alabado. Yo creo que no... A lo que quiero ir es que no podemos basarnos en lo que hemos visto. Hay una imagen muy clara en el tráiler del Demon's Souls que es la que más me echa para atrás. Aparte del diseño del caballero, que no me imagino con la fluidez de movimientos que me esperaría en un juego de tipo Souls, en un juego de From Software. Espero que no me toquen las animaciones porque es lo que a mí me gusta mucho de la fluidez que tiene el personaje. Lo que si tú quieres ir para un lado va para un lado. Pero eso, bueno, eso no sabemos porque no hemos visto nada de gameplay. Pero hay una imagen en el tráiler, la del esqueleto con el machete, que me parece medio débil mal. Y esa es la imagen que me ha echado para atrás. Esa es la imagen que he dicho, uff, aquí hay algo que no me cuadra. Y es ese detalle solo el que digo, uff, pues a lo mejor se va a echar de falta a From Software. Que espero que no, que Blood Point viene de donde viene y que yo espero este juego como el que más. De hecho me voy a comprar la PlayStation 5 por este videojuego. Sí, yo no creo que haya ese problema. Tú piensa que, a ver, lo que hemos visto va a empezar. No es un tráiler, es un teaser. Ahí ya sí que tanto para lo bueno como para lo malo, cuando tenemos, que soy el primero que se deja llevar. Pero teniendo un poco los dos de frente nunca te puedes basar en esto, ni para bueno ni para malo. El teaser del Sábado de Colosos me dejó el mejor sabor de boca. De verdad, el teaser de la primera vez que vimos al muchacho corriendo, que era simplemente muchacho corriendo en el, creo que era en el cuarto coloso, en el que tienes ahí como un coliseo que vas bajando hasta abajo y eso. Ahí, ese era el primer tráiler del Sábado de Colosos y me dejó un mejor sabor de boca porque... Sí que parecía Sábado de Colosos. Sí que parecía que podía llegar a estar a la altura del videojuego. En este, en el tráiler del Demon's Souls, que lo he visto muchísimas veces, hay algo que me echa para atrás, o sea que... A mí sabes que es lo que me... Me tengo que autoconvencer más de la cuenta de que este remake me va a gustar. A mí lo que me chocó del tráiler, bueno, me chocó lo que no me gustó del tráiler, es que es un teaser muy simple. Lo cual lo primero que hace es o que no me lo han querido enseñar, o que va a tardar en salir. No, no, este seguramente va a salir el año que viene. Este sale al año que viene. Muy pronto, me parece. No, 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 o sea, si nos basamos en el anterior juego de Bluepoint, que es el Sábado de Colosos, se anunció un teaser parecido a este, el teaser que te estoy hablando del Sábado de Colosos, se anunció en el E3 y el año siguiente ya tenemos el juego. Creo que a principios de año incluso. Ok. Seguramente, si llevan desarrollándole todo el tiempo que lleva rumoreándose esto, esto tiene que estar casi hecho. Aparte, sí, no, a ver, a mí lo que más me puede interesar de un remake de este juego, creo que lo he dicho más de una vez, es nuevos servidores, ya no simplemente me hacen remake del juego, que los gráficos, no, pues por ejemplo para la parte online que funcione bien, estas cosas que sean estables, el tema de, bueno, pues bugs, aunque al ser un remake tendrá sus nuevos bugs, pero bueno, eso me llama un poquito más, habrá que verlo. No me quiero aventurar mucho en este juego por lo que te digo, porque en mi opinión y a mi impresión no me siento capaz de opinar más allá de decir el teaser me ha gustado o no y ya está. Y creo que simplemente sirvió para decir por lo que hicieron con el segundo del Zelda. Ojo chicos, estamos trabajando en ello. Ya está. Ya, pero es que como venimos de tantos juegos parecidos a los Souls que no saben recoger la esencia de los Souls, al no haber ningún logo de From Software, la espinita de que puede llegar a ser un Souls de Hacendado está ahí, ¿eh? Puede ser. Que por mucho que reagan el juego de cero, se basen uno a uno en cada detalle que tenía el videojuego original, la esencia de From Software con sus juegos, que no es solo dificultad, que estoy harto de decir que un juego de From Software no es solo dificultad. La experiencia, ¿no? Es lo que decían del Sekiro. Sekiro si le juegas implica jugar 40 horas, solo 20 son de juego y otras 20 son de muerte, no te venden el juego lo de la dificultad, te venden la experiencia. Pues esto es igual. Exactamente, exactamente. Y estoy harto de ver juegos tipo Souls que se quedan en la superficie y que claro, que evidentemente por eso no triunfan y no van a triunfar nunca. Aquí que falte Miyazaki... Es que no sé, no sé, no sé, no sé. No te aventures, no te aventures. Ya, ya, a ver, no me aventuro y estoy con ganas como el que más de este remake. Pero... Bueno. ¿Ya? Más, más juegos. Bueno, ¿quieres ir cronológicamente por los juegos que presentaron? Venga, dale. Pero vamos que ya hemos hablado del Spiderman, el siguiente creo que era el Ratchet & Clank. ¿Te ha saltado el primero de todos? El GTA. El primer vacile. El GTA, no, el GTA no quiero ni hablar. Porque nos han vacilado yo cuando empieza y se ve el de Rockstar. No quiero hablar del GTA, porque me enfado. Porque me temo lo peor incluso en... Para... Ya no solo para Sony o para Microsoft, me temo lo peor en algunas compañías. De que el Smart Delivery se van a pasar por los foros de los cojones. Con este se le pasa en el foros de los cojones. Sí, 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 por eso. Este fue saliendo el P-21, eh. Y... No me quiero enfadar, por lo tanto, vamos a dejarlo estar. Esperemos que... Es que no sé si va a ser gratis o no. Ponía gratis solo el modo online. Es que... No sé, no, no, no. No, no, gratis el modo online si tenías comprado el GTA V o la Play 4, eh. Claro, claro, por eso, por eso. O sea, es un Smart Delivery mal, quiero decir. En fin, en fin. No vamos a decir lo que pudiera haber sido ese logo, que pudiera haber sido un Bully 2, por ejemplo. No, a ver. Estaba... Yo no tenía claro... Yo no tenía tan claro que fuera algo sorprendente. No, pero el tema del Bully se hablaba el último año. Ya. Pero venimos muy cerca de Red Dead Redemption 2... No, no. El logo de Rockstar... Muy cerca, ojo, muy cerca. El Red Dead Redemption 2 salió a final de 2018. Estamos hablando de finales de 2020. Pero estamos hablando de Rockstar, que tarda por lo menos 5 o 6 años en sacar tu juego. En los juegos intermedios, no. En el Bully, luego hicieron el Manhunt ese que, bueno, tiene su tal... Esos no tardan tanto, joder. Aparte que esos les hacían entre medias. Y los GTA hasta el 5 no tardaban tanto, eh. ¿Qué juego de Rockstar ha habido de GTA 5 a Red Dead Redemption 2? No, ninguno, ninguno. Claro, por eso. Claro, pero porque no han querido meter ningún intermedio. Pero si hubiesen cogido alguno de esos intermedios, un Bully 2 no les va a llevar 8 años. Pero yo, sí, pero un juego sin estar tan cuidado, sin ese mimo por los detalles, no sería un juego de Rockstar. El Bully es una pasada, el Bully es una pasada, no se llevaron tanto tiempo de desarrollo y es una gozada de juego. Pero es de PlayStation 2. Bueno, ¿y? Que quiero decir que en esa época yo creo que no había tanto exquisitez por los detalles. Es que ahora creo que para... Pero es que en un Bully no tienen que hacer un mundo gigantesco. Porque te hacen bien detallado un instituto y todo lo detallado que quieras no tiene nada que ver con estos mapas abiertos, ¿sabes? Un instituto y un barrio, ¿no? Cuando te escapas del colegio. Y tira millas. Y no hace falta que todos sean gigantescos. Yo creo que ahí lo podría haber hecho bien. Aparte que ya dijo Rockstar que su próximo juego iba a ser menos grande. Entonces te dicen aquí, mira, Bully para Navidades de 2021, ¿no? Por ejemplo. El primer juego menos grande era el GTA V para Play 5. Bueno, imagínate que te dicen que te hacen el Bully 2 para Navidades de 2021. Son tres años desde que salió el Red Dead, me cuadra, ¿sabes? Que Rockstar se la suda todo eso. Rockstar quiere dinero con el GTA V. Uy, ya te digo, chaval. Es que tres generaciones... Y le da igual todo lo demás. No, vamos a seguir hablando de esto. Que... Siguiente. Cronológicamente. Ratchet & Clank, yo creo. Vamos a ver... Para mí, el juego que te puede vender una consola es este. Sí, sobre todo a gente que... Bueno, pues que este juego forma un poco parte de... Es decir, de la infancia, de su nostalgia, de sus primeros juegos. Independientemente de eso, este videojuego, lo que vimos, era una demo técnica de cómo funciona un SSD. Uy, ya te digo, macho. Cómo funciona el SSD, el Ray Tracing y la madre que lo parió. O sea, esto fue una delicia visual. O sea, esto sí que te crees que es PlayStation 5. Esto sí que es un salto importante en una generación. Sin tiempos de carga, rápidamente teletransportación entre los mundos, mapas súper gigantes, una distancia de dibujado enorme. Sí, 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 sí. Lo de teletransportarse, que lo que haces es traerte el mapa. ¿Sabes? Me pareció, jo, una chulada, la velocidad del disparo, el movimiento del muñeco. Los que nos estáis escuchando, si no habéis parado, sobre todo, no digo toda la conferencia, pero algún juego que os llamase la atención. Molestaros o preocuparos en ir al canal oficial de Sony a ver el videoclip, ¿no? O el trailer o el gameplay de ese juego que os gustó. Ver el que han colgado, porque les han colgado con mucha calidad. En YouTube están hasta en 2K. Y luego en su página les tienen a 4K. Pero bueno, que ellos lo retransmitían a 1080 y 1080 con presión y todo eso. Yo he estado viendo alguno y, jo, qué diferencia, ¿eh? Es una mierda lo de que lo retransmitieran a 1080. A 1080 y lo de 1080... No sé yo. 1080 se veía cuando hablaban los tíos con fondo negro. La tontería de las reacciones y todo eso. Pero bueno, esto me ha dado... He querido decirlo al hablar del Ratchet, porque es uno de los trailers que he visto antes, que he vuelto a ver. Y he dicho, jo, si ya se veía que era una pasada en la presentación. Volviendo a verle, ha sido una maravilla. Sí, 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 sí. Y es... Ya digo, el juego que más alto se ve de una generación a otra. Ese juego sí que te crees que es una nueva generación. Porque el resto... Bueno, del resto hay algunos que tela. Lo que pasa es que hay algunos que tela que realmente no se sabe muy bien lo que es. Por ejemplo... Pasa que aquí ya no voy cronológicamente, pero te voy a decir. Da igual. El... Final Fantasy XVI. Digo, el proyecto hacía que se vaya a acabar llamando Final Fantasy. Bueno, o que no exista. Porque llega a no existir. Que esto es Square Enix, eh. Sí, sí. Pero bueno, el motor gráfico, según empezaban a cargar, ponía Luminous Engine. El Luminous Engine es el motor gráfico que se hizo para Final Fantasy XV. Y realmente cuando sale el personaje y se ve el mapa, se ve. Parece un Final Fantasy XV plus plus. Además, de verdad, porque se ve. Desde aquí, voy a decir una exclusiva. Ese juego no va a salir nunca. No va a salir nunca. Ese juego no existe. Eso, por ejemplo, sí que es demotécnica. Además, lo dijeron... Lo ponía. Luego ponían un mensaje un poco... Otro mensaje ambiguo. Pero un poco como... Encantados de mirar para adelante para trabajar en PS5 o algo así. Pues eso, pues eso. Pero aún así me gustó lo que vi. Porque es una forma de que Square Enix nos dice, tenemos este motor que es nuestro, que es en el que trabajamos, que visualmente es una pasada. Y seguimos, iba a decir trabajando en él, no. Confiando en él, ¿no? Poniendo nuestras esperanzas. Y lo que se vio me gustó, ojo. Lo que se vio me gustó. No espero, no quiero que todos los juegos sean juegos para salir este año. No, todos estos proyectos ya sabemos lo que hay. Juegos a largo plazo, nos vas enseñando, luego pueden cambiar. Pero bueno, estas cosas son una pasada. Todos sabemos cómo funciona Square Enix con esto. Sí. Esta... A mí esto que enseñaron, me gustó mucho. Cuando puso Square Enix dije, uff, nos van a meter una chapa de Vengadores. Yo también me imaginaba Vengadores. Y... Pero bueno, cuando vi que ponía lo de Luminous, dije, oh, me llevé una alegría. Me gustó, me gustó lo que vi, ¿eh? Yo cuando lo... Yo lo que vi es que eso no va a existir. Nunca. A mí me gustó lo que vi. Yo, hombre, yo creo que sí. No se va a llamar así. Evidentemente es proyectancia. Va a cambiar mucho. Pero esto que han hecho para enseñar son las bases para construir uno o varios juegos que tengan en mente. Lo cual me gustó bastante. Más... Ahora tú, di uno que te llamase la atención. Que me llamase la atención... Sí. No, pero... Bueno, que me llamase la atención para mal... De la manera que sea. Da igual que sea bien, mal, gráfico, jugabilidad, lo que quieras. Vamos a ir hablando así. Un juego que a mí me llamó bastante la atención, que se presentó a la conferencia de Becesda el año pasado, que es Deathloop. Me llamó mucho la atención en su día. Este rollito más... Así como estilo película Greenhouse. Este estilo... No sé. Tráiler de película antigua de los 70. Ah, sí, sí. Pero me embajonó mucho cuando vi el gameplay. Uy, a mí me gustó. A mí no. No porque es el típico juego. No, 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 no. Te estás equivocando mucho. Te voy a decir una cosa. ¿Tú has jugado Dishonored? Es muy parecido a Dishonored. Es 100%. Es Dishonored. Pues eso, a eso me refiero. Con Prey. A eso me refiero. Pero es que es Arkane. No es Bethesda. Evidentemente es propiedad de Bethesda. Pero no es Bethesda. Es Arkane. A los fans de Arkane les va a encantar. Además se ve un... Como un pasito más en muchas cosas. Luego ya te empiezan a explicar que el juego trata de que mueres y vuelves a levantarte y tienes un objetivo en el mismo sitio. El objetivo creo que es matar a 7 u 8 objetivos. Que te va a ser imposible. Te mueres. Vuelves a repetirlo. Vas aprendiendo más del entorno. Bueno, algo así. A mí sí que me gustó lo que vi. Pero ojo. El problema va más allá de que sea de Arkane. Porque puede ser de Arkane. Puede tener muchas similitudes con Dishonored. Puede tener muchas similitudes con muchos juegos. Pero no me cuadra. O sea, me descoloca mucho la estética que tiene el juego. Ya digo, de película de los 70. Pues esa estética me encanta. Sí, sí, sí. No, no. Es que a mí también. Pero ¿por qué narices luego el juego no tiene nada que ver? Porque luego lo ves y quitando algunos escenarios. El resto parece un juego normal y corriente. Dishonored mismamente. Esa estética que tiene el tráiler, que tiene el logo del juego, que tiene el artwork del propio juego. No la veo reflejada en el juego. Y a mí me encantaría y me fliparía que el juego fuera tal cual. O sea, la carátula fuera representativa 100% de lo que es el juego. Y creo que la carátula va por un lado y el juego va por el otro. Puede ser. A mí lo que sí que me gustaba o me llamaba la atención de este juego, de Arkane como tal, y viendo los escenarios un poquito, te lo puedes llegar a oler, evidentemente no se ve como tal. Es que si algo hace bien, es que si algo hace bien Arkane son el diseño de escenarios. O sea, cada escenario... Estos tíos se juntan con los de Hitman. Así por hacer un este y luego hablar del Hitman 3. Que también tienen unos diseños de escenarios brutales, de conectividad, de donde te puedes esconder, donde no, y tal. Y de lo mejorcito que hay ahora mismo en la industria para diseñar, pero que están al nivel del mapa del Dark Souls 1. Sí, yo no hablo de mecánicamente. No, no, está claro. Que sí, he entendido lo de la estética que has dicho. Simplemente estética. Luego, jugablemente, puede ser la hostia y parece. O sea, me gusta el rollo de los poderes y todas esas historias que hay. Me gusta. Pero me descuadra estéticamente. No hay una coherencia entre la portada con el juego. Y es lo que a mí me ha decepcionado un poquito al ver cosas de este juego. Porque, ya digo, a mí me llamó mucho la atención en la conferencia de B3 del año pasado. Que, bueno, que había poco que llamara la atención. Pero este era uno de los juegos que no vimos nada y me llamaba mucho la atención por la estética que desprendía. Y hemos visto gameplay y, ya digo, es que me parece un juego genérico más. Independientemente de que luego sea todas las bondades que tiene Arkane y todo eso. Sí, independientemente de eso. Pero creo que solo la estética podía haber sido mejor aprovechada en este juego. Y creo que se han quedado simplemente en eso. En un juego genérico más y con una estética que poco o nada tiene que ver con luego lo que es el juego. Vamos a... Bueno, antes de ir a Horizon... Sí, hombre. Está bien, ¿no? Vamos a hablar del Resident Evil. Ah, pues yo tengo otro muy importante del que hablar, ¿eh? Antes que Horizon. Pero bueno, vamos a hablar del Resident Evil. ¿O para ti otro más importante que Horizon? Sí. No, 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 no. No más importante que Horizon, pero otro muy importante antes de que entremos al Horizon. Vale. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil es una pena que se les filtrase todo. Ya. Porque... Y es una pena esto que hemos hablado de la calidad en la presentación. Porque se ve que está hecho con el R-Engine. Sí, sí. Ese fue el que más desentonó, yo creo. Sí, sí. Además es que se ve como se ve el 7, el 7. Sin ser yo un amante de estos juegos. Y mucho menos de los que son ya survival a tope. He jugado un tercio del 7, por así decirlo. Y la verdad es que sin ser amante o sin que me guste ese tipo de juegos, se ha reconocido que es un juegazo. A nivel técnico, me pareció potentísimo. Y es que tiene muchos detalles, lo que hablábamos de detalles que no tienes por qué tener un mapa entero, una ciudad entera. Aquí en la casa los detalles de los estantes, de las fotos, de todo, ¿sabes? Estaba muy cuidado en general. Y se ve mucho potencia gráfica. Aquí lo han ampliado un poquillo porque ya no es esa casa que tenemos en el 7. Aquí es más caserón barra castillo. Esta es un poquito más oscuro. Te confirman lo del protagonista, si no me equivoco, es el mismo que el del 7. Te aparece otro de la saga Resident, que no me acuerdo quién era. Ah, se me ha ido el nombre ahora. ¿Chris? ¿Puede ser? Creo que es Chris. Que es el que sale ahí hablando, al final. Lo de los hombres lobo. Sin estar yo mucho más metido, perdonadme si me he colado en algo, porque no estoy exageradamente metido en el lore de Resident Evil. Pero esto sí se hace con cuidado, como os hizo el 7, para volver un poco a los orígenes. Y saltarse esas dos entregas que se quieren dejar un poco de lado, el 5 y el 6. Ojo, es que pinta muy bien. Pinta muy bien. Ya no por un juego que anuncian en Sony o no. Es del 7, pero mejor. Y ya, para los que les gustan, ya se habló muy bien del 7. Entonces, lo único pena es que además con esa oscuridad, se había muy pixelado a veces, le faltaba calidad en la presentación. Y que no sorprendía, porque muchas cosas son las que se habían filtrado. Se confirman los hombres lobo, se confirma ese caserón por ahí perdido. Pero bueno, y más allá, no sé. A mí de Capcom no me sorprendió Resident Evil, sin embargo me sí que me sorprendió. Por lo menos tengo ganas de Matt Mata. Hombre, tienes ganas porque tienes ganas de saber lo que es, porque vamos, es más raro que... Sí, 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 sí. Es como si Capcom hubiera fichado a Kojima. Estaba esperando ver el logo de Kojima por ahí. Sí, 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 sí. No sé, tengo curiosidad. Sí, yo también, yo también. Porque no sé qué narices puede ser y tampoco veo a Capcom muy innovadora en este aspecto, entonces... Me gustó, sí, sí, es verdad, se sale mucho de las zonas de confort de Capcom, ¿no? Exacto, sí, 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 por eso, por eso. No sé, tengo ganas, no hemos visto nada. No hemos visto nada y es un juego que va para largo. Sí, sí, o sea, esto no va para salir de consola ni de coñas. Pero bueno, pero está bien que te digan, también estamos haciendo esto. ¿Va para muy largo? Perfecto. Pero evidentemente que antes llegará el Resident Evil y ya está. Pues bien, ¿no? Sí, sí. Pero está bien, además eso, me gustó, me gustó. Es como un... No sé cómo decirlo, iba a decir una estética, bueno, una estética o un tipo. Bueno, es que el tipo de juego no se sabe lo que es. Que es muy raro. Y los juegos que te dejan así con duda, pero con ganas de saber más, eso siempre es bueno. Y deja duda por qué es Capcom. Que ya digo que esto, o sea, a lo mejor luego es el juego genérico más genérico que tiene Capcom en su vida. Pero de momento parece que se aleja de su zona de confort. Eso es. Y es lo que yo pido a las compañías, que arriesgan un poquito y a ver luego qué tal está este pragmata. Todavía vamos a hablar de dos juegos antes de hablar de Horizon. Vale. Primero quiero hablar de Little Devil Inside, que es un juego independiente que creo que fue empezado en 2015 por un Kickstarter, ¿te recordar? Este es el que en el Kickstarter ponían que iba a salir hasta en Wii U. Pues me lo creo porque creo que, ya digo, pues creo que se anunció en 2015. Ha habido uno, no me acuerdo cuál es, es que lo he escuchado antes en un vídeo que lo comentaban, que había salido un Kickstarter. Y había muchas quejas porque claro, te lo anuncian aquí para Play, que en teoría, bueno, sabes que muchos de estos juegos van para Play y PC. Este está claro que va a ir para PC porque este es el típico que tiene al final del trailer los asteriscos. Pero en el Kickstarter ponía todas las plataformas, incluso Wii U y tal. Entonces hay mucha gente que contribuyó al Kickstarter, ¿sabes? Esperando X plataforma y claro, ¿qué ha pasado? Pero bueno. A mí es un juego que estéticamente me flipó, o sea, me llama mucho la atención. Es una especie así como de low poly, no sé, me gusta, me gusta. El combate me llamaba la atención. Tampoco hemos visto mucho. No se ha visto mucho, eh, no se ha visto mucho. Pero lo poco que hemos visto a mí me ha gustado. Yo creo que se preocuparon, bueno, yo creo no, se preocuparon más en enseñar, aunque enseñaron todo tipo de gameplay, un poquito la estética que el juego en general. El enseñarte el arte, que al final es una de las cosas que más van a vender este juego, ¿no? El arte. Evidentemente, en los indies lo primero que te entra es el arte. La expresión artística. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que es muy chulo. Me ha gustado, ahí a nivel general, el tema indies. Había muchos que iban más allá que un simple pixel. El del gato, el del gato así en un ambiente ciberpunk me gusta mucho. Stray, Stray, Stray. Exactamente. Algo de eso, sí. Sí, era bastante chulo también. Es que manejemos a un catete y todo eso, me gusta, me gusta. Que manda huevos, que siempre sean los indies los que tengo que innovar en el aspecto. Pues, amigo. Para eso están hechos, al fin y al cabo. Fíjate, hay uno, yo creo que no es indie. Hay uno que me podría vender la consola mucho más que cualquier otro, ¿eh? Y es el Kina. Ah, el Kina. Kina también es indie. El Kina tiene, sí, pues tiene una pinta artística. No, no, que de indie ya, del indie clásico que todos conocemos de pixelado y todo eso, ya... Ese concepto que se empezó a dar cuando el Hellblade y todos estos de doble A... Doble A. Iría aquí y la verdad es que me flipó la jugabilidad. Me ha recordado un poquito a ese RPG entre a la persona a lo Zelda. Sí, sí. Estéticamente me parecía una pasada lo de manejar los bichitos estos. Me parecía, vamos, me gustó, me gustó muchísimo este juego. Este sí que lo voy a seguir yo de cerca, ¿eh? Dices del Demon's Souls, pero este puede ser que sea un... No un vende consolas como tal, ¿vale? Pero sí uno a tener en cuenta de... Jo, yo hasta que no haya dos o tres juegos que me gusten no me compro X consola. Pues este puede ser uno de esos dos o tres juegos, ¿sabes? Pues yo pensaba que el que te podía vender la consola era... Godfall. Godfall. Podría ser otro de estos dos o tres porque, ojo, lo que se vio conforme a lo que hemos hablado. Poca broma con Godfall, ¿eh? Y ya sabes que, a ver, yo soy muy amante de los juegos looter. Es la esencia de los juegos ARPG que yo juego mucho. Diablo, Poe, etcétera. La esencia es el loot. Entonces, el tipo de juegos, Borderlands, todo esto, evidentemente la mitad es loot. Este, lo que lo vendieron era como un looter slasher. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a verlo en este ámbito. Looter slasher, pero esta mezcla entre Dark Souls con Destiny me flipa. Sí, bueno, un Dark Souls es un poco como un del My Cry más pesado, sin que sea todo combos a lo muerte. Sí, es que me llamó la atención. No olvidemos que este juego, al menos en su momento se dijo, que era PlayStation 5 PC, si no me equivoco. Yo lo único que le pido... El trailer a 4K es la hostia. Es la leche, la verdad es que es la leche. Se mueve, que no tiene nada que ver con ese filtrado. Que mira que insistieron ellos y ahora entiendo el por qué insistieron, que no es por no quedar mal. Es porque tienen razón. O sea, eso era un alfa que no tiene nada que ver con el producto final. Es que no tiene nada que ver con el trailer que nos han enseñado. El problema de este juego fue cuando se presentó y cómo se presentó. Sí, sí, sí. Ese fue el problema de este juego. Se presentó rápido y mal. Yo creo que no tenían nada para enseñar bien. Lo único que tenían, por ejemplo, sería esa alfa que luego se filtró. Dijeron, para enseñar esto, no enseñas nada. Enseña un teaser. Porque creo que eso es mejor, haber enseñado lo otro. ¿Sabes? Imagínate que enseñas el alfa ese de hace un año. Porque es lo único que tienes bien capturado en gameplay. Pues igual quedas hasta peor. Dices, oye, no se ha enseñado gameplay. Bueno, pues ya se enseñará. ¿Sabes? El Godfall me lo voy a meter para el cuerpo. No sabe. Tiene muy buena pinta. Yo sé algo que le pido a esta generación. Encima que se está viendo que hay muchos juegos de Play 5. Quiero decir, al decir Play 5 me refiero que no salga en las dos. Igual que en Xbox, pero en Xbox lo doy por hecho. Que también salga en PC. Yo lo que pido es que... Ya no digo que todas las constaturas estén conectadas entre ellas. Que ya sé que hay rivalidades. Pero al menos con PC que exista crossplay. Que si tú tienes la Play 5, pero yo todavía no me la he comprado. Y tú te compras el Godfall. Y yo digo, venga, me lo compro en mi PC. Y vamos a jugar juntos, Dani. Que pueda. ¿Sabes? Eso es lo que le pido a esta generación. No pido crossplay para todos los juegos. Entre Xbox y Sony. Vale, yo entiendo que ahí sigue habiendo su sana competencia. Me encantaría, pero bueno. Pero que si yo me compro el Godfall en PC. Porque tú le tienes en Play. Y pueda decir, Dani, vamos a echar una partida sin que yo me tenga que comprar la Play 5. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso le pido a esta generación. Y bueno, antes de nada. ¿Qué te pareció, antes de hablar del Horizon? Ya para acabar. ¿Qué te pareció Returnal? Ese cuál es. Ese es el que al empezar dije, este juego no me interesa. Y cuando acabo dije, madre mía. Porque es el que empieza con una... Además también es como un bucle. De estos de morir y repetir. Una señora que está en una nave espacial. Ah, sí, sí, sí. Se estrella. Sí, 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 sí. Y primero está en plan, me atacan los bichos. Que parecía un poco a los survival, ¿no? Que le coge un bicho. Se muere. Y vuelve la escena. Es un poco muy parecido a... La peli esta que hizo Tom Cruise. Del día de mañana. El día del mañana, creo que es. Que es un... Mueres. Vuelves a hacer la escena. Vuelves a morir. Vuelves a aparecer. Pero luego te ponen el gameplay. Ese... Ese shooter. Tan tercera persona. Que me recordó un poquillo al Redman, ¿no? Es ese concepto a los... Es que no es por decir Dark Souls. Que es al final... No, es que... Alviniste me parece... El típico juego... Bullet... Sí. O sea, a mí no me pareció para tanto, ¿eh? O sea, esto es para muy fans de este género, ¿eh? Me gustó mucho. Tanto jugable como artísticamente. Y el concepto... Ojo, me gustó un montón. Me llamo... Pero me gustó porque al empezar el juego... Es verdad que a mí, bueno, por los juegos del espacio... Tengo que reconocer que los que están bien hechos a nivel técnico son muy bonitos. Una nave espacial bien hecha por dentro, ¿sabes? De estos que ha habido. Son muy chulos. Son muy bonitos. Pero no me... No, me llaman. Sí. No, me llaman. Pero luego va avanzando el tráiler. Empieza que si llega abajo... Que si... No es que te coma el bicho, sino que puedes luchar. Consigues el arma. Empieza a disparar. Ostras. Pues... Te... ¿Sabes? Es pasar de cero a... A setenta, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y me llamó la atención. Me llamó la atención por eso. Porque no... No... Que al empezar el tráiler no me esperaba que me gustase. Pero bueno. Indiferente, si te digo la verdad. Bueno, no sé. Horizon Zero Dawn... Horizon Zero Dawn. Tampoco me dejó muy... A mí sí. A mí sí. Bueno, Horizon Zero Dawn no. O sea, ¿cómo se llama? El Forbidden West. Horizon Zero Dawn... Eso me sorprende que me hayan puesto el número. Porque... No, yo... Es que creo que tiene un 2. O sea, tiene dos palitos. Justo debajo de Horizon hay dos palitos. Y debajo pone Forbidden West. Ah, vale, vale. Entonces tiene sentido. Me gustó porque... Pero desde Sony... Desde Sony no lo llaman... No lo llaman 2. No lo llaman 2. Me llamó la atención. Y evidentemente esto es una segunda parte como un campeonato. Me gustó un concepto que... No han hecho hincapié. Esto se irá viendo. Por ejemplo, se la ve una vez escalando. Pero escalando en plan a muerte. Como podría ser el muñeco del Zelda en Breath of the Wild. Sí, sí, sí. Me recordó bastante. Esto quizá te hace ver que meten... No simplemente la escalada, ¿no? Sino que sea más explorable el mapa. Más interactuable. Lo cual en el 1. Podrías ir a muchos sitios. Es un mapa abierto. Muy bien hecho. Muy chulo. Pero tenían sus limitaciones fácilmente. Sus limitaciones técnicas, ¿sabes? Al final el Horizon es de 2017. Sí, 2017 porque salió la semana del Zelda. Y de la Switch. Y tenía, pues hombre, se desarrolló antes sus limitaciones técnicas. Y aquí, pues van un poco más allá. Cuando se la ve nadando, me parece una chulada. Como aparta las algas. Es medio gameplay, medio footage de esto que llaman. Medio fotomontaje. Las cosas. Y luego, volver a ver el trailer este. En 4K. Este sí que es una pasada. Este me parece un derroche. Artístico. Aquí hay mucho arte detrás. Que no todos son... Lo que me sorprende de esta generación es... Y se nos ha olvidado comentar en el Demon's Souls. Porque el Demon's Souls tiene un modo de juego. Para 60... 1080, creo. Y 4K 30. Que no vayamos podido todavía llegar al salto de 4K 60. Hostias. Eso es preocupante. Que tengas todavía que andar eligiendo cómo quieres ver el juego. Pero bueno, eso solo se ha dicho en el del Demon, ¿no? Pero es que este. El trailer no está a 60 frames. En 4K. El del Horizon. Entonces entiendo que no. Porque en el Gran Turismo 7... El Gran Turismo 7 sí que está a 60 frames en 4K. Pero los trailers me dan igual. Lo que me importa es un gameplay. O sea, hay muchos juegos que el trailer como tal... O sea, el trailer de las cinemáticas... Están a 30. Y cuando empiezas a jugar, se pone a 60. Esto pasa con muchos juegos. Si activáis... Ya bueno, pero estamos ya en una generación donde eso se tendría que haber olvidado ya. O sea, lo estábamos. Bueno, pero siendo una animación, una cinemática de estas... O intercinemática, ¿vale? A mí nunca me ha chocado demasiado eso. Me doy muchas veces cuenta por el contador de FPS. Ahora, si luego empiezas a jugar y está a 30... Y luego llegas a una zona, por ejemplo, en la que estés a 60... Y también es jugarlo... Ahí sí, ahí dices... ¿Qué está pasando con mi muñeco, no? Pero bueno, entonces... Habría que verlo. Cómo lo presentan. Evidentemente, el futuro es eso. 4K a 60. Y... Pero me sorprende que tengamos todavía que andar eligiendo cómo queremos ver. Y me parece a mí que Horizon va a ser parecido a lo que ya ocurría en God of War. Que te van a elegir en qué modo quieres jugar. ¿Sabes quién fue...? ¿Sabes qué juego fue...? Es que no se me olvidará. Yo creo que te he dicho alguna vez. ¿Qué juego fue el promotor de esto en las consolas? ¿El 1080-60? ¿O 4K a 30? ¿Cuál fue? ¿No te acuerdas? Te va a sorprender. El... El Nio. Fue el primero. Te lo juro. Antes del Nio no lo había visto en ningún sitio. El Nio 1, ¿eh? Ya, ya, no, sí sé. Sí era el que tenía en la cabeza, pero... Yo es el primero que vi, pero no... Es el primero que vi esta opción. Es el primero en la historia que hacía, ¿eh? Es el primero que vi esta opción. Además, llamó bastante la atención y si te buscas análisis viejos del Nio, en muchos comentan el tema. Que igual estaba en algún juego antes y no... Que yo no he jugado. Y bueno, y no se habían comentado o no me he enterado, pues a lo mejor. Pero si está, está en alguno suelto y no se comentó mucho. Me llamó la atención y luego con el tiempo encima ha pasado a ser, pues eso, uno de mis juegos favoritos, ¿no? Entonces nunca se me olvidará. Eso y que en PC lo puedo regular los FPS. ¿Comentario anticonsolas? Siempre hay que estar a 60 frames. Siempre, siempre. Sí, sí. Yo es una... Bueno, siempre lo he dicho aquí. Una de las cosas que pido... O sea, ya no hablo de los 100, 120, 144, nada. No hablo de eso. Y yo he jugado a 144, ¿eh? Y en juegos como Shooter, por ejemplo, lo notas. Tú luego fliparías en el Warzone. Ya, el juego a 144, que son solo los hercios que tiene mi monitor. ¿Ah, y te lo permite la Play? No, juego en el PC. Ah, que ahora juegas a Warzone en el PC. Antes jugabas en la Play. Ya, bueno, pero como es crossplay, se puede jugar en Toros Labs. Y notarás la diferencia. Porque si la noto. Claro. Entonces, independiente... A putado es que no tengo una tarjeta que tenga Ray Tracing, sino eso ya me volaba la cabeza. Ojo, el Ray Tracing. ¿El Ray Tracing en qué juego se ve? En el... En el... En el Ratchet. Sí, el Ray Tracing. Sí, sí. Hay una vez que se ve el suelo que refleja la luz. Joder, macho. Por eso digo que ese es el juego que más me ha impactado visualmente. Pero porque ese sí que hemos visto un salto gráfico enorme. Ahí sí que hay Ray Tracing. Y también hay Ray Tracing en la luminosidad del otro que te he dicho que me parece muy potente. El de Square Enix. El Project Acia. Ah, el que no existe, sí. El que no existe. Joder, Dani. El proyecto existe. Otra cosa es que no existe el juego. Ya ni... Yo te he dicho que no existe ni el proyecto. Que se lo han colado ahí y ya está. El tráiler. Pues bueno, pues ahí yo creo que también hay Ray Tracing. La luminosidad. Evidentemente no te refleja el césped. Pero... Joder, la luminosidad que hay. Si no tiene Ray Tracing está muy lograda. En mi opinión. Pero bueno. Y bueno. Esto es lo que más... Mi opinión y lo que más creo que ha destacado de este evento. ¿Te comprarás Play 5 de salida? Que si me la compraría. Sí. Ahora mismo no. Terías a Xbox, supongo. Eh, no, tampoco. No, me refiero, bueno, de salida o más tarde. Más tarde. Sí, o sea, ¿ahora mismo qué consola te comprarías? Joder, es que de momento la idea que tengo para la siguiente generación es cambiar el PC. Lo cual suena muy irónico. Porque la gente dice, bueno, el PC siempre va evolucionando. Ahora es como se las consolas ya. Pero es que con las consolas van de la mano el cambio en los juegos. Entonces, a veces el cambio de generación, si eres también jugador de PC, también incita a cambiar el PC. ¿Por qué? Porque los juegos cambian. Eh, entre los dos, hombre, tengo que decir que estoy mucho más, o tengo mucho más en consideración Play de lo que me esperaba. Tanto por juegos, como por la máquina en sí, aunque falta mucho de ver de la máquina. Eh, no quiero decir que baje mi impresión de la Xbox. Sigue siendo la misma de hace una semana. Me parece una máquina potentísima de la que disfrutar el Game Pass. Y en la que no me importaría sentarme a jugar juegos como, o bueno, pues como el Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Habría que ver qué potencia tiene la Play. Pero bueno, con los juegos que ha enseñado, que no son ni World of War 2, ni Uncharted 5, ni bueno, ni excesivamente continuistas, lo que hablamos una vez. Todo simplemente IPs continuistas, lo que comentabas tú. Me gusta, me gusta mucho más lo que plantea Sony, que lo que planteaba en 2013. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y bueno, y habrá que ver y esperar que no se olviden del concepto, porque no tiene por qué llamarse igual, pero del concepto de Smart Delivery, porque ya con lo del GTA... Ya, 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 sí, sí, sí. Pero es que eso no depende, eso yo creo que si a Rockstar no se le pone los huevos a hacerla, no lo va a hacer. Claro, pero es cosa de Rockstar. Por mucho que Mike le diga, oye, que aquí es Smart Delivery y mira, ¿y a mí qué? Ya, pero quiero decir, ¿eso es cosa de Rockstar o cosa de Sony? Porque esa tecnología tiene que ir en la consola. O sea, GTA V no puede ser exclusivo de PlayStation 5. O sea, esto tiene que salir también Xbox. Sí, no, no, no me has entendido, no me has entendido. No hablo del GTA, hablo en general. Quiero decir, más allá del GTA, que tú crees que Assassin's Creed Valhalla va a tener versión de Xbox en general, ¿vale? En las dos, pero con Smart Delivery. Y luego, ¿versión de Play 4 y Play 5 independientes? Es que si eso es así, eso es culpa de Sony. Eso es ya... Claro, a ver, es lo que voy... Es un problema muy grave en el aspecto de la retrocompatibilidad mismamente. Eso es, sí, porque eso es una... Algo que ha quedado pendiente, porque de la retrocompatibilidad no han hablado nada. Exacto, o sea, es que todavía no sabemos, o sea, es que... Pero nada de nada, ¿eh? A mí me jode porque me ha estado obligando por el Demon's a comprarme la Play 5. Claro, no, a mí también, ojo, a mí también, yo tengo que reconocer que yo tengo ahí una PlayStation 3, que yo no sé si es ya por la edad, o porque estás acostumbrado a lo nuevo, pero cuando arrancas a los menores les cuestan simplemente moverse un huevo. Y tengo ahí el Demon en digital. Y me da pereza ponerme a jugar. Mi problema con el Demon fue que me le estaba pasando, pues a lo mejor habré jugado 20-30 horas, no me le he pasado, pero estaba a las puertas, se me jodió el lector de la Play y no le volví a jugar. Aunque le tengan digital y todo eso, no le he vuelto a jugar. Se me hizo bola, se me hizo bola, pero es que se me hizo bola porque evidentemente es más tosco el funcionamiento. Y no sé si es por mi concepto de esa consola antigua, conforme a las nuevas, o que de por sí esa consola tiene ya bastantes años porque es Slim, pero es de las primeras Slims y echas cuentas ya esa consola. También influye que fue el primer juego de From Software, que salió como salió, que su desarrollo fue como fue. Es que el propio menú de la consola ya me funciona un poco a tirones, entonces yo creo que esa consola me ha empezado a fallar. Entonces se me estaba haciendo, de por sí, evidentemente es un juego complicado, pero bueno, tú y yo hemos jugado a los Souls, sabemos de lo que vamos. La forma de ser del juego también... Es más tosco. Sí, sí, se nota que es un juego que no está pulido. Que es una beta de lo que iba a ser Dark Souls. Hay algo que no me incitó a seguir jugando, me costaba jugar y era por eso. Hasta los menús, tío, de la consola me iban un poco regulares, que a lo mejor es lo que te digo, que siempre han sido así y ahora choca más. Entonces digo, mira, no sacan el remake. Yo encantado porque tengo muchas ganas de jugarle y me da mucha pereza ponerme con el original. Lo siento mucho, suena fatal, pero es que de verdad lo intenté un par de veces y dije, no puedo. El caso, yo quiero, yo a mí, yo no quiero comprarme. Yo no me compraría el prestigio de salida si no estuviera el Demon's Soul. Eso lo tengo muy claro, a no ser que ya me digan exactamente cómo funciona la retrocompatibilidad, cómo van a implementar el Now de cara a la siguiente generación. Hombre, un primer concepto de retrocompatibilidad te tienen que decir porque algo tienen que anunciar. Pero si no, de momento no están diciendo nada, no lo están poniendo como estandarte principal y no están hablando ni siquiera del PlayStation Now, es que algo raro hay aquí. Yo como el Demon's Soul no han dicho que sea de salida, es muy fácil que aunque yo me decidiera por una consola antes que otra y me decidiese por PlayStation, no me la compre de salida. Porque me gustaría, porque como a todos nos gusta porque sale una consola nueva y la quiero, ¿no? Y la quiero, me la voy a comprar. Pero siempre se dice, y es así, intentad no compraros un producto tecnológico el día uno que nunca se sabe. Esperad un mes a ver cómo evoluciona la gente, si da errores, si no, las famosas tres luces rojas de Xbox o también hubo un pete en la Play 3 que las volvía un ladrillo. Pero, pues bueno, ir viéndolo, ir viendo que no hay algún problema o cosas que se van diciendo, oye, que sepáis que esto se puede calentar o tal. Y así también decidís. Si sale de salida ya sería más un problema, porque ya entro más en tesitura. Si no sale ese de salida, y bueno, sale el Spiderman, por ejemplo, o algún otro, pues bueno, pues bueno, ¿sabes? Pero si están de salida Demon's Soul y Horizon, por ejemplo, que sé que no lo van a estar, pero bueno. Y el Kena este o Kena, pues ahí ya sí que me cuesta más decirte que no lo sé, y te diría que sí. Me vuelve raro eso, que no hayan hablado nada de retrocompatibilidad y no sepamos absolutamente nada. Eso lo dejarán para cuando anuncien fecha-precio y hablen más en un evento de consola como tal. A ver si es verdad, hasta entonces, pues toda la semana seguiremos aquí contando las novedades del mundo de los videojuegos. La semana que viene no sé qué pueda haber. Sí, hombre, hay bastante. Tenemos... En teoría, ya, ya, en teoría, si no hay retrasos, tenemos Square Enix, no, Square Enix, ojalá. Electronic Arts. Tenemos Electronic Arts. Tenemos el PC, que hoy estamos grabando sábado, es hoy a las 8, por eso no estamos hablando nada de ello. Que bueno, que normalmente no es un poco costoso. Eso suele ser un puto tostón, así que tampoco se rumorea que pueda salir el Bloodborne. Veremos a ver si sale o no sale. Yo creo que del tostón que suele ser a veces, cambiando el formato, pues un poco como lo que ha pasado con Sony, tengo esperanzas en que a lo mejor nos encontramos algo un poco diferente y algo más positivo. El año pasado, en el PC Gaming Show, se anunció Remnant. Y nadie le hizo puto caso porque salió en la conferencia del PC. Hizo más repercusión el Vampire Mascarade. Sí, sí, pero mucha más. Y es que Remnant ha sido uno de los mejores juegos que ha salido este año. Que por cierto, está en el Game Pass. ¿O ya no está? Sí, sí, está para consola solo. Pero sí. Así que aprobarle. Así que nada, nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene en All Gamers Talk. ¡Suscríbete al canal! All Gamers Talk, con Dani Mangas y Pedro Palacios.